Es vanidad Los pedazos ya no sé juntar Y ya nada me podrá parar Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida La vía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Reclamando mi ser Está mal gritar Al cielo Yo sé que quiero ¿Y quién dirá? Que yo Como el sol No podré brillar Por amor y por felicidad Por tener mi propia libertad Sé que todo tengo que apostar Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy sola y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida La vía será mía Sigo queriendo querer Y así voy Para el camino Indefinido que tarde o temprano Encontramos Y solo puedo vivir El momento en que estoy Voy siendo quien soy Siendo quien soy Voy hacia lo desconocido A crear un destino divino Y voy solo y sin miedo Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida, la vía será mía, sigo queriendo querer Y así voy, reclamando mi ser Música